Esto para todos ustedes, esto se llama La Mejor Historia Vamos a bailar, ahora prietita Esto es para usted, desde Tolimán, Querétaro El trío dorado hidalguense Ánimo, ánimo, ánimo Aunque desees muy lejos mi vida Estoy en tus pensamientos Aunque si por lo que no he de extrañar Que me duele el fondo de mi pecho Aunque tal vez te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es saltarme a una vida sin ti Todo en mi sentido Y cómo vas a olvidarte si eres tú La imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si soy de ti El hombre de tu vida Somos la Mejor Historia Aunque tal vez te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme a una vida sin ti Yo puedo en mi sentido Y cómo voy a olvidarte si eres tú La imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si soy de ti El hombre de tu vida Somos la Mejor Historia Tú para mí Y yo para ti Somos la Mejor Historia Tú para mí Y yo para ti Somos la Mejor Historia